tight se tu es richi galo nuestro quím 500 ahora ahora cada uno de ellos quita los tatalizó siempre ён las mujeres el problema yall Así soy, no me ves como muy, no me crees yeah yaw Soy el que maneja los hilos de este planeta Sus giros, sus latidos desvanecen por mis tretas Bienvenidos al teatro de mi marioneta Donde todas ellas creen tener poder para vivir la vida Vidas en manos que en manos las manos son mías Podían ser otras las caras de guía En la guía una mente podría ir fría como la CIA Haría lo que fuese por joderte el día Basta ya de tantas farsas Nada va a calmar a la masa Que avanza, imposible de amansar Impasibles danzan sin más Hacia la venganza, contra la balanza Cansada de amenazas, entra a matar Con sus manos hechas para trabajar Ahora convertidas en armas Van a por su pan Pasan de sus migas De su circo, de su oro y una vida en ruina Viven por encima de sirena Mientras en las calles queman Los emblemas piensan en escapar Lo pensaron tarde Líderes cobardes 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 Gracias por ver el video.